¿Qué es la televisión azteca? La televisión azteca fue la fuga de talento de la televisora de la Jusco a diversas empresas. Uno de ellos fue el de su relator estelar Cristian Martinoli, quien no tardó en desmentir el chisme, asegurando en un transmisión para la página referí que nunca trabajaría para los de San Ángel, sin importar la circunstancia. En ocasiones anteriores Martinoli ha manifestado su agradecimiento con azteca, asegurando que él se irá de la empresa hasta que lo echen o hasta que se muera.